Y del Perú, por supuesto, ¿no? En este Día de la Madre, que para mí debe ser todos los días del año, y para muchos, ¿ah? Muy bien. Nos visita en esto, acá está el programa el abogado Daniel Ibarra Portocarrero, él es intendente de Zuna Fila de Madre de Dios, está con nosotros para hablar. Un tema importante es sobre la CTS, ¿qué cosas son las CTS? CTS, ¿qué cosa es? Y estos beneficios que le tocan al trabajador, y que muchas veces no se cumple por parte del empleador. ¿Qué sanciones reciben esto? Porque yo estoy trabajando en una institución, especialmente privada, que tengo que recibir mi CTS, ¿no? Mi compensación por tiempo de servicio. Daniel Ibarra Portocarrero, ¿cómo estás? Señor Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo está esto? Nuevamente, parecido al papá. Un saludo a tu papá César. Gracias. ¿Qué tal este Daniel? ¿Qué me dice de SNS? ¿Cómo ves una fila de tema de CTS, Daniel? Bueno, primero, señor Edwin, agradecerle por la invitación, hacerle extensivo el saludo del superintendente, el doctor Freddy Solano González, y su agradecimiento por tocar este tema tan importante como es la CTS, que es la compensación por tiempo de servicio. Es importante porque justo estamos en fechas de entrega de la CTS. Conforme a normativa, se da dos veces al año, ¿ya? Y esto es tanto en la quincena de mayo, que ya estamos ahora próximos, pasado mañana, y en la quincena de diciembre. Quincena de mayo. Ajá, exactamente. Pasado mañana. Pasado mañana, ya todos los empleadores, hablando del sector privado, deberían entregar, hacer depósito de un monto dinerario a favor del trabajador, y esto es de carácter obligatorio. ¿Cómo se obtiene el CTS? Antes que me diga César, Daniel, perdón, ¿cómo se obtiene la CTS? Sí, primero tenemos que saber qué es la CTS. Ya, ¿qué es la CTS? Está pensado como una forma de ahorro para el trabajador en caso de estar desempleado. Y la idea de la norma era que el empleador nos deposita la CTS y al término de la relación laboral nosotros podíamos sacar este dinero. Pero ahora vemos que justamente por todas las circunstancias que se ha dado con el COVID, la circunstancia política y económica, hemos visto no hace más de dos semanas que el Congreso aprobó la posibilidad de retirar hasta el 100% de la CTS. ¿Qué te parece a ti? Bueno, eso... ¿Qué te parece como ciudadano, no como funcionario? Como ciudadano es, ahorita por la situación en la cual nosotros vivimos, va a aliviar, digamos, y va a... Pero es temerario. Sí, en realidad hay un enfoque en la SBS que hace sobre cómo esto, digamos, tiene implicancias en la economía. Pero ya lo voy a dejar para el análisis de los economistas. Y la CTS tiene esta función de poder proteger al trabajador en caso de no realizarse. Pero ojo, es importante tener en cuenta que se da a los trabajadores, primero, del sector privado. Segundo, aquellos trabajadores que laboran más de cuatro horas. Porque tenemos trabajadores que son part-time y que laboran menos de cuatro horas, a ellos no les corresponde. Y tercero, es importante tener en cuenta que el monto que se va a recibir por la CTS es equivalente al 50% de la remuneración que percibimos normalmente. Por ejemplo, si yo gano 2.000 soles, entonces mi CTS va a ser equivalente al 50%, es decir, a 1.000 soles. Entonces, el 15 de mayo mi empleador me tendría que depositar a una cuenta preestablecida de un banco que yo he decidido como trabajador, me deposita el monto de 1.000 soles. Esto es un cumplimiento obligatorio para todo empleador del sector privado. ¿Están en planilla? Están en planilla. En realidad a todos les debería corresponder, todos deberíamos estar en planilla desde el primer día. Pero ojo, hay que tener en cuenta que existen este tipo de empresas, micro, pequeña y la gran empresa. La normativa da, digamos, unas características para el entregar la CTS. Cuando hablamos de la microempresa, todo aquel empleador que está debidamente inscrito en el registro REMIPE, que es el registro de micro y pequeña empresa, en el caso de que sean microempresas, no tienen la obligación de otorgar la CTS. Entonces, si yo soy trabajador de una microempresa, no me van a hacer el depósito porque no hay esa obligación conforme a normativa. ¿Tiene que ser una MIPE? Tiene que ser, como mínimo, una pequeña empresa. La norma establece que si soy trabajador de una pequeña empresa, entonces sí me va a corresponder, en este caso, la CTS, dice, pero no al 50% de mi remuneración, sino en este caso va a ser al 25% de la remuneración. O sea, si yo gano 2.000 soles, el depósito, si es que soy trabajador de pequeña empresa, va a ser equivalente a 500 soles. Y ya. Para este 15 de mayo y 500 soles para el 15 de diciembre. O sea, 6.000. En noviembre, disculpe, ya hasta me estoy equivocando. 6 por 5, 3.000 te va a tocar este mes. No, 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 no. Solamente va a ser 500 soles. Ah, ya, ah, ya. Es el 25% de mi remuneración normal. Había puesto como ejemplo que yo ganaba 2.000 soles. Ajá. Entonces, el 25%, si soy trabajador de pequeña empresa, va a ser equivalente a 500 soles. Cada 6 meses. Y correspondería a 500 soles cada semestre. Cada 6 meses, ah, ya. El cómputo para el depósito del CTS se da a partir de cuándo. La primera es a partir del mes de diciembre hasta el mes de abril. Es el primer semestre. Si yo he elaborado desde el mes de diciembre hasta el mes de abril, me corresponde mi pago íntegro de la CTS. Interesante. Vamos a la regla general que era el 50%. Entonces, si yo elaboro de diciembre hasta abril, entonces me van a dar el 50% de mi remuneración. Ahora, si digamos, yo he elaborado menos de estos 6 meses, me darán de forma proporcional. Proporcional. Entonces, si elaboro 3 meses, me van a dar la mitad del 50% que me iban a depositar. Es importante poner en claro esto, ¿no? Claro. Es en forma proporcional. Ahora, la normativa también me dice que mínimo para que me puedan entregar la CTS, tengo que elaborar un mes. Un mes. Si digamos, recién hemos ingresado, estamos 15 días, 20 días, no me va a corresponder este beneficio social de la CTS. Solamente a partir del mes. Y si tenemos un mes, dos meses o tres meses, menos del semestre, de forma proporcional, como se ha venido mencionando. Es importante también mencionar que existen algunos trabajadores en el sector privado que pueden estar en la gran empresa o en la pequeña empresa, pero que, digamos, tienen una remuneración que no es fija, sino que es una remuneración que se da a partir de comisiones o a partir de estados. ¿Cómo yo llego a calcular cuánto es lo que me deben pagar? En realidad, la norma me dice que tengo que sacar un promedio de los montos que yo he venido recibiendo los últimos tres meses. Sumo mis montos de los tres meses y lo divido por tres y digamos que me sale 1.500, entonces, de esos 1.500 saldría el 50% y eso es lo que me correspondería que me deposite. César, perdón, César, Daniel. Bien, el asunto es lo siguiente. ¿El sector público gana CTC? No. No. Esto es solamente para el sector privado. En realidad, la normativa solamente se da para el decreto legislativo 728, que viene a ser la ley de productividad y competitividad laboral que es del sector o del régimen privado. Lo que estamos hablando ahora exclusivamente de la entrega del 15 de mayo de la CTC es para todo trabajador del sector privado y para aquellos trabajadores que están en instituciones públicas, pero que son contratados con el régimen laboral privado. Privado. Por ejemplo, Salud, por ejemplo, Indecopi, por ejemplo, la SUNAT, por ejemplo, Ocinermin, entre otros, ¿no? Proyecto especial también. Proyecto especial también tiene bajo la 728. ¿Qué pasa si no se paga la CTS el 15 de mayo de abogado? Bueno, conforme a la normativa, el pago máximo o el plazo máximo que tiene el empleador es hasta el 15 de mayo. En caso de que no se pague, primero estamos hablando de que puede existir una sanción por parte de la CTS. Una penalidad, ¿no? Claro, porque la norma es clara de establecer como fecha el 15 de mayo. Y si sobrepasamos esto, puede ser objeto de una denuncia y, por ende, también de una sanción. Ahora, la segunda consecuencia es que, además, cuando se vaya a hacer depósito después de la fecha establecida, se tiene que hacer el depósito no solamente del monto, sino de los intereses que ha podido producir este monto dinerario depositado en el banco, ¿no? Los intereses que ha dejado de producir se tiene que adjuntar más ellos. Es importante eso porque si no, estamos hablando de que se estaría vulnerando la normativa. Y sí o sí se tiene que entregar el 15 de mayo. Abogado Ibarra, usted sabe que en el tiempo de la pandemia han habido mucho, han hecho obuso los empleadores, ¿no? Contra sus trabajadores, ¿no? No les han pagado. Les han dado una carta que firme una renuncia y no les han pagado su CTS. ¿Cómo queda esto? Ya, dentro de la normativa laboral, nos dice que los derechos laborales prescriben a los cuatro años, ¿ya? Si digamos, esto me ha ocurrido en el año 2022, y no me han pagado la CTS, yo tengo la posibilidad todavía como trabajador de hacer la denuncia ante la Zonafil. Ya. Nosotros podemos exigir que se haga el pago de la CTS. Pero, ojo, vuelvo a recalcar, el plazo máximo que nos entrega la normativa es de cuatro años. Cuatro años. Ya, a partir del momento que se ha vulnerado la normativa. ¿Estamos en plazo todavía? Estamos dentro del plazo, pero si ya digamos fuera del 2018, 2019, estamos fuera ya del plazo, no podríamos hacer nada. No, pero si la pandemia comenzó el 19, el 22, por ejemplo, les... Claro, el 22, el 21, hasta el 20 podríamos estar dentro del plazo. O sea, pero ya tendrían que ir ahora, porque si no se va a vencer. ¿Se han presentado esos casos en la oficina, en la internet de ustedes? Claro, nosotros en realidad tenemos muchas denuncias sobre liquidación de beneficios sociales y dentro de eso está la CTS. Y sí, o sea, justamente lo que se verifica es que el empleador no solamente pague o haga entrega, el depósito, mejor dicho, de la CTS, sino que lo calcule de forma correcta. Muchas veces esto es, digamos, también objeto de inspección, porque se da un monto que no es el que corresponde. La norma te establece unos requisitos de cómo se debe calcular. Básicamente, y es muy fácil, como les dije, la regla general es equivalente al 50% de nuestra remuneración. Nos quedamos con el ejemplo de la regla general. Si gano 2.000, entonces el 50% sería 1.000 soles. Pero además, la norma nos dice que debemos agregar un sexto de la gratificación anterior que nosotros hemos percibido, o sea, la gratificación del mes de diciembre, más un sexto. Si, digamos, nosotros estamos hablando de un sexto de 1.200 soles, digamos, que más o menos sería como 200 soles, entonces deberíamos agregarle esos 200 soles más al 50%. Ese es el monto total que me deberían depositar en la CTS. Ojo que la CTS siempre es depositada a un banco. Esto no puede darse en efectivo o en la mano, no, porque la norma lo que dice es que para que nosotros tengamos una CTS, en la entrega de la CTS, lo que se debe hacer es consignar un número de cuenta del banco que elija el trabajador. No en una caja tampoco, no en una caja. En una caja, por ejemplo, yo tengo mi CTS en una caja. Sí. Porque tiene un porcentaje mayor en cuanto a los intereses. Ah, es libre opción. Es opcional eso. Es libre opción. El que elige es el trabajador. El trabajador dice dónde va mi CTS. Daniel Ibarra, la ley 276, ¿quién está beneficiado con esta CTS? ¿Qué leyes, por favor? Ya. Porque mucha gente conoce sus leyes. Claro. Solamente en este caso es el decreto legislativo 728, que es el régimen privado. La 276, el CAS y lo que viene a ser la ley del Servil están excluidos. Ellos no tienen en este caso, digamos, la CTS. Que viene a ser por lo general para los gobiernos locales y el gobierno regional, que son los que utilizan este tipo de regímenes. De regímenes, ¿no? La 276, que es la de la carrera administrativa pública, y el CAS, que es el decreto legislativo 1057, ellos no tienen esta. Ya, la 728 nomás. Solamente la 728, que es para el régimen privado. Como les digo, esto se da para los negocios, para las empresas privadas, pero también para aquellos trabajadores que están en instituciones públicas, pero son contratados bajo este régimen. Ya saben, ya contadores que llevan las cuentas de estas entidades, ya saben, ¿no? Tienen pasado mañana, hasta las 12 de la noche, ¿no? Hasta el 15, ¿no? Hasta el 15. Hasta el 15, para hacer el depósito. Otra vez le voy a invitar al abogado de Daniel Ibarra para conversar sobre los beneficios y contra-beneficios sobre la situación de retiro total de la CTS. ¿Qué te parece, Daniel? Estaremos hablando otro día. Podríamos hacer un análisis económico, si es interesante. No, sí, yo creo, mira, porque yo, por ejemplo, le digo, se están retirando a los 60, 70, retirando todo, ¿con qué van a sobrevivir? Claro, en realidad, sí, había, hablando del sector privado, me acuerdo que habían pasado a un análisis del SBC, de 9 millones de pensionistas, en este caso, eran 7 millones los que ya no contaban con el monto de las cuatro UITs. ¿Ya no contaban, pues? No contaban, o sea, tenían un monto menor. Y, este, entonces, lo que hacían en el análisis es que más o menos un millón de pensionistas eran los que tenían un poco más, y por eso es que decían, en realidad, eso ya era un retiro para, un retiro, le decían, un retiro... Un retiro, el transporte. Solamente para aquellas personas que, digamos, puedan alcanzar un retiro rico o algo así. Claro, claro que sí. Solamente para ellos, ¿no? Bueno, pero como le digo, eso, le dejo para... Pero podríamos comenzar ya, no como en caso de tú, de intendente ya, pues, sino como abogado. Claro, podríamos saber. Podríamos saber, ¿no? De repente te jalan la oreja por conversar ese tema, ¿verdad? Este, algún poquito más para cerrar la entrevista, que para mí es bastante interesante. En realidad, como les menciono, este, este beneficio social tenemos dos veces al año, se entrega tanto el 15 de mayo como el 15 de noviembre, se entrega por los días efectivamente elaborados, y en su totalidad sí hemos elaborado durante el semestre, todo el semestre. El primer semestre se da desde diciembre hasta abril, y el segundo semestre se cuenta desde mayo hasta el mes de noviembre, ¿no? Entonces, esto, si nosotros elaboramos estos seis meses, nos corresponde el 50%, la totalidad conforme a la normativa. Ahora, si nosotros tenemos algún tipo de dudas sobre nuestro derecho, puede aproximarse a la zona fin. Nos encontramos en el Girón, la Mayeque 656. También pueden utilizar los canales digitales que tenemos de la propia institución. Ahí está, ¿no? Nosotros tenemos 16 aplicaciones dentro de la página web, y justamente una de las aplicaciones que contamos viene a ser la calculadora laboral, y en esta calculadora laboral a nosotros como trabajadores nos permite saber cuánto nos corresponde de CTS. Nosotros ponemos nuestro monto, nuestra remuneración, y ahí nos va a calcular automáticamente cuánto nosotros deberíamos percibir. Entonces, es una opción muy interesante y muy importante para cada trabajador, para que ellos puedan exigir y también velar el cumplimiento de la normativa. Ojo, ya para ir terminando, es importante mencionar que cuando nosotros recibimos la CTS, o sea, el depósito en la cuenta de ahorro, también debemos recibir una hoja de liquidación. O sea, el empleador nos tiene que dar una hoja en la cual nos diga cuáles son los conceptos o cómo se está calculando la CTS, para que veamos si realmente se ha hecho conforme a norma. Entonces, estos dos es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y si nosotros como empleadores incumplimos, también es importante tener en cuenta que existe, y conforme al reglamento de la Ley General de Inspecciones de Trabajo, una sanción para ello. Si no entregamos de forma oportuna o de manera íntegra, es considerada una infracción muy grave, entonces esto va a generar una sanción automática, pero es necesario que pongamos. Y si digamos no entregamos la hoja de liquidación que les acabo de mencionar, genera una infracción leve. Entonces, está consignado conforme normativa. Ya saben, ingresando a Sundafil, y ahí tienen toda la información repetida. Ahí tenemos la aplicación. Ustedes pueden usar la calculadora laboral y saber lo que quisieran. Ahora, si tienen dudas, vienen a la oficina, pero también dentro de los canales digitales, en la página web www.sunafil.gov.pe, ustedes tienen una opción de consultas. Ponen la consulta o la duda de incertidumbre que tengan, y nosotros tenemos un plazo de 48 horas para poder absolver, digamos, la duda que puedan tener. ¡Qué interesante! Abogado Daniel Ibarra Portocarrero, intendente de Sundafil Madrid. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes, señor Ruiz, y estaremos presos para cualquier otra información. Cualquier cosita acá, porque es una infraria muy valiosa. Muy valiosa, de verdad. Yo siempre escucho estas quejas que no le dan depositado su CTS, y, bueno, muchos empleadores dicen, bueno, que le llegue la multa. ¿Y si no paga la multa, dónde va? No. ¿Se hace infractora qué? ¿Si no paga la multa? No, no, no. ¿Tiene que pagar? Esto, si no paga la multa, es de un proceso... Es de rígido cumplimiento. Puede llegar hasta lo coactivo, y lo coactivo ya tiene una ley especial, que incluso puede llegar hasta embargos, ¿no? Yo creo que no va a llegar hasta eso. Lo ideal es que no se llegue a eso. Estamos tratando de hacer nosotros una cadena preventiva, justamente dando charlas, orientaciones a los empleadores, a fin de que sepan cuáles, digamos, sus derechos, pero también sus obligaciones, ¿no? La materia preventiva, ahorita, es lo que más se está impulsando en la zona fin, y justamente para no perjudicar ni al empleador ni al trabajador. Por supuesto que sí. Abogados, Daniel Estribarra, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Ahora, si seguimos con más, aquí ya al cierre del programa con Regional Noticias, se me da un saludo coral a todos los que nos sintonizan, o ven, en Mare Dios, en Puerto Maldonado, en El Extranjero, a través de la página web regional TV. Estamos en Facebook y en otros canales. Acá tenemos en Puerto Maldonado, canal 13, Colocable y 710 HD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!